Y parece que fue ayer cuando en mis brazos yo te alcé por primera vez Princesita de un cuento de hadas, un mar de emociones Sentimos con tu madre al verte sonreír Y lloramos juntos de alegría y hoy que cumples quince Mi niña, mi princesa, no sé en qué momento te creciste así Hija, en tu día quiero darte la felicidad El cielo y las estrellas brillarán solo por ti Sigue atrapando todos tus sueños Sé que volarás muy alto y no te podremos alcanzar Sé que volarás muy alto Gracias por ver el video Gracias por ver el video